¡Hola! ¿Qué tal imbé maníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a esta edición de Viernes de Criptoanálisis. Antes de comenzar, quisiera hacer dos anuncios rápidamente. El primero es, recuerden como siempre, regalarnos un like, compartir nuestros videos en tus redes sociales para que más amigos puedan beneficiarse de todo este material, suscribirte a nuestro canal y de vez en cuando también ingresar y pasarte por nuestro grupo público de Telegram para que entonces ahora sí formes parte de nuestra gran familia Imbemanía. Y segundo, quiero invitarlos a una actividad que está organizando un miembro de nuestra comunidad muy activo. En Bogotá, este 25 de septiembre, se va a llevar a cabo el Meetup sobre la criptomoneda BAT y bueno, también su buscador Brave, que aquí es ampliamente conocido y que de hecho yo también he hecho tutoriales y videos sobre esta plataforma. El evento también va a estar con la presencia de Luke Mulks, quien es el director de desarrollo de negocios de esta empresa. Así que pues si estás por estos días en Bogotá o también digamos que va a estar de pronto visitando el 25 de septiembre, si estás en Colombia como tal, pues deberías entonces participar en este evento completamente gratis para conocer más de esta plataforma de Brave y de su criptomoneda BAT y de paso pues conocer a muchos entusiastas de esta tecnología tal cual como tú. Ojalá muchos amigos pues obviamente que nos están viendo en estos momentos puedan participar y voy a dejar aquí en la descripción de este video el link con toda la información de este evento para los interesados y bueno, que luego pues puedan entonces mirar todos los detalles de este gran Meetup. Muy bien, ahora sí entonces arranquemos con esta criptoanálisis de la semana porque sé que la pregunta del millón o la pregunta que todos tienen en estos momentos es ¿Qué fue lo que pasó con esta caída que tuvo el Bitcoin este miércoles en la que perdió prácticamente un 13% en la valoración de su mercado lo cual representó más o menos $1,100 dólares en esta valoración en menos de 24 horas? Esto es una caída que no se había visto en términos proporcionales y en tan poco tiempo durante todo este año entonces realmente es muy muy importante lo que sucedió con la moneda esta semana y como era de esperarse y pues como es también yo creo que muy conocido ya por toda nuestra comunidad cuando suceden todo este tipo de movidas o de caídas o de saltos estrepitosos pues todo el mundo o muchas personas comienzan a salir con series o a compartir muchos rumores para tratar de darle una explicación a lo que está sucediendo en ese momento tratar de interpretar el mercado en un momento determinado entonces lo que quiero hacer con esta entrega puntualmente es número uno desmentir todos esos rumores falsos que estuvieron saliendo durante estos días o por lo menos los que más interés resultaron tener segundo compartirles mis razones detrás de esta caída lo que yo pienso que realmente fue lo que sucedió y finalmente cuál puede ser ese posible escenario del Bitcoin para los próximos días entonces comencemos con esos rumores infundados o tal vez falsos que estuvimos viendo en casi todas nuestras redes sociales el primero y el gran rumor pues que tuvimos fue que básicamente lo que pasó fue que toda esta caída que tuvo el Bitcoin fue por una supuesta salida de Goldman Sachs del mercado cripto dijeron que pues esta firma que es una de las más importantes firmas inversionistas del mundo diría yo había abandonado sus planes de comercial con criptomonedas lo cierto es que primero ellos pues no hablaron en realidad de cancelar o de abandonar sus planes de entrar al mercado cripto sino que estuvieron hablando de la palabra aplazamiento sí es decir que lo que por ahora ellos estaban viendo era que no había un gran interés por parte de sus clientes o de esos potenciales inversionistas en este tipo de activos cripto entonces por ahora como que lo dejaban en espera y segundo también la verdad es que esta noticia salió horas después sí que el Bitcoin comienciera a tener esta caída así que pues no pudo ser como una consecuencia de lo que digamos de esta noticia sino más bien fue como una forma de interpretar o de dar explicación a lo que estaba sucediendo entonces básicamente ellos o las personas que crearon este rumor fue que se agarraron de esta noticia que fue en ese momento la más importante porque surgió vuelvo y repito unas horas después de esta caída entonces se agarraron de esta noticia para decir ah no esto es culpa de Goldman Sachs y ellos son los que están manipulando el mercado y finalmente y esto es lo que realmente me ha causado mucho más risa y es que el mismo jefe de finanzas de la empresa Martín Chávez tuvo que salir a decir que él nunca pensó que en realidad iba a utilizar esta palabra de fake news en el mercado cripto pero que todo se trataba en realidad de noticias falsas y que ellos no han estado manipulando el mercado porque número uno ni siquiera han estado entrando realmente operando sí con criptomonedas o con Bitcoin real y apenas están en esa fase de exploración primaria de digamos de análisis de mercado y que incluso ellos sí están planeando trabajar en proveer más derivados del Bitcoin como ves acá en este título a todos sus clientes e incluso también en un potencial custodia de este tipo de monedas o de activos reales basados en criptomonedas ya que pues recordemos que ellos y esto sí es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta ellos sí han estado trabajando con por ejemplo firmas como la CBOE y también la CME, la CMI por acá estaba esta información acá como ves desde mayo de digamos de este año en el negocio de futuros y por eso es que también surgieron estos rumores que tal vez ellos sí habían estado manipulando el mercado de futuros para generar esta caída que tuvimos el miércoles pero primero eso no ha sido número uno pues obviamente comprobado así que pues yo no puedo aseverar este tipo de información y segundo este tipo de movidas en cuestión de horas implica un enorme capital y esfuerzo en el tema digamos de coordinación a nivel de diferentes firmas que requieren número uno logística, tiempo y dinero y honestamente pues yo no veo estas firmas tan renombradas y con tanto prestigio arriesgando su capital y todo su buen nombre que digamos es histórico y que por muchos años han estado en el mercado bursátil para perderlo o nuevamente arriesgarlo en un mercado tan pequeño como el de bitcoin que creo pues que en realidad tendrían mucho más que perder pero si hay otros grupos que están más interesados en este tema de manipulación del bitcoin como lo voy a explicar en breve la segunda teoría también que salió fue muy interesante y un día antes de la caída como ves acá es decir el 4 de septiembre el martes de esta semana se estuvo comentando que bueno salió esta noticia como ves acá que había una billetera con más de 100 110 mil bitcoins y monedas de bitcoin que había estado dormida por 4 años y ahora pues estaba como reactivando o sea que a precio de hoy estamos hablando de una sola billetera con 708 millones de dólares lista para vender o moverse entonces obviamente cuando vieron este tipo de monedas perdón de billeteras que se estaban como reactivando dijeron bueno esta billetera posiblemente pudo haber estado vendiendo toda esta cantidad de monedas haciendo caer precisamente la valoración en el precio pero ese movimiento también nunca fue comprobado así que pues en realidad no fue más que otro rumor que surgió durante todos estos días la tercera teoría es que se trata de una venta orgánica que era de esperarse pues por este nivel en el que ha estado llegando la moneda vamos a poner las velas de un día para mostrarte básicamente lo que pasa es decir qué significa esto del tema de la venta orgánica o de un comportamiento orgánico en el mercado como lo he mencionado en varias ocasiones a pesar de la recuperación de la semana pasada que tuvimos acá en todo este impulso bueno que nos hizo obviamente como animarnos muchísimo con la recuperación la posible recuperación de la moneda lo cierto es que en términos generales todavía estamos en una tendencia bajista hasta que nos rompamos estos niveles de los 7500 dólares que les he venido mencionando de hecho desde hace varios meses entonces la explicación es que el mercado pues o muchos inversionistas el miércoles o digamos un día antes al ver que la moneda estaba teniendo ya estos niveles en los que iba a estar tocando precisamente los niveles entre los 7400 y 7500 donde se suponía que posiblemente la moneda iba a seguir cumpliendo este comportamiento bajista es decir como vimos por ejemplo en marzo la moneda tocó este nivel y tuvo toda esta caída en mayo llegando a estos niveles de resistencia bajista también tuvo toda esta caída y posteriormente en julio de este año también al tocar estos niveles de los 8300 tuvo esta caída entonces como ves la moneda no ha tenido una buena fuerza para poder romper estos niveles de resistencia bajista haciendo que cada vez sea mucho más complicado tener estos rallies alcistas al punto de precisamente poder sobrepasar ya estos niveles de recuperación entonces muchos vieron pues esto que estaba sucediendo y lo que pudieron haber decidido fue salir hermanada haciendo caer la valoración este análisis yo lo compro parcialmente o sea si estoy de acuerdo que el comportamiento de la moneda ha estado obviamente mostrando esta tendencia bajista que les he indicado que la reafirma pues claramente con lo que pasó con esta reciente caída si es decir este punto acá que claramente se muestra muy similar a lo que lo tuvimos a principio de este mes entonces tal cual como estuvo sucediendo pues es claro que la moneda está teniendo este tipo de fluctuaciones y muy seguramente pues vamos a continuar entonces con esta tendencia bajista porque como les comenté en el video pasado hasta octubre de acuerdo a mi análisis de estacionalidad yo pienso que la moneda va a seguir entonces teniendo estos niveles de corrección es decir cumpliendo esta tendencia en donde para octubre pues ya podría ser mucho más fácil para la moneda romper ese nivel de resistencia y es cuando la moneda tendrá posiblemente una verdadera recuperación pero lo que no estoy de acuerdo es que esta caída del miércoles que tuvimos donde la moneda perdió casi 1100 dólares como les venía mencionando en menos de 16 horas haya sido porque muchos inversionistas se asustaron y decidieron pues salir hermanada creo que fue más bien como una combinación si obviamente de varios inversionistas que vieron este comportamiento y decidieron salir para luego comprar mucho más barato pero también de manipulación porque es imposible que se pierda más de un 13% vamos a ponerla nuevamente de una hora es imposible que se pierda más de un 13% en toda esta caída en tan poco tiempo por un mero comportamiento del mercado y esto lo reafirmo por lo siguiente dos días antes estuvimos viendo como el mercado de futuros tuvo un salto de la nada es decir de más de un 50% en solamente estas barras en cuestión de un día y muchos hasta estuvieron bromeando yo recuerdo esas noticias o esos anuncios que estuvieron saliendo diciendo que no que pobrecitos estas personas que le están apostando a los shorts o a los cortos en estos momentos porque pues precisamente estuvimos viendo y tenganlo muy presente en ese momento la moneda el bitcoin estuvo a ver para acá para las fechas del 2 de septiembre más o menos pues estábamos teniendo todo este salto y esta recuperación entonces las personas decían bueno pero esta gente se volvió loca como le va a estar apostando a una caída de la moneda cuando claramente estamos en una muy buena recuperación pero ¿qué sucedió entonces? cuando vemos entonces las velas por ejemplo de este tamaño que en cuestión de horas pues hacen este tipo de movidas pues claramente estamos hablando de una ballena que puede mover este mercado porque pues hay un volumen muy pequeño que en realidad lo permite es decir no se trata de múltiples apostadores yo pienso que en realidad fue una movida controlada de tal vez unos muy pocos jugadores que pudieron hacerlo así que claramente ellos sabían lo que estaban orquestando porque dos días después se empezó a ver cómo la moneda comenzó a caer estrepitosamente con una vela muy similar pero ahora en rojo no qué coincidencia que acá tuvimos una vela muy similar en caída y acá tuvimos una vela muy similar en crecimiento o en salto y otro punto que me llamó muchísimo la atención como les señalé en el twitter para las personas que me siguen es arroba David Flores en twitter me pueden encontrar cuando quieran estuve haciendo un tweet en el que señalé esto que me pareció muy interesante y es que justo el bitcoin en ese momento cayó en los 6.400 por qué no en los 6.000 en los 6.700 no en los 6.400 que fue este nivel que les he mencionado que parece predeterminado por robots que utilizan pues estas movidas y que como hemos visto este nivel pues parece repetirse aquí en este punto en anterior de su ocasión lo hemos visto como a mediados de agosto pues tuvimos también estas paradas en donde justo tocó en estos niveles de piso luego también a finales prácticamente de agosto y ahora parece que se está repitiendo la misma situación entonces muchos me han preguntado bueno pero cómo funciona este tipo de manipulaciones de futuro del bitcoin bueno en realidad esto es muy simple y lo que hacen es lo siguiente apuestan muchísimo capital a que el precio del bitcoin es decir acá en esta gráfica le apuestan mucho dinero a que la moneda va a tener ciertas caídas entonces le apuestan un precio futuro y de acuerdo digamos a ese comportamiento porque básicamente son como unos títulos futuros en los que ellos apuestan a cómo estará el precio de un activo y si llega pues a ese punto en ese tiempo determinado pues prácticamente adivinaste y con eso pues tienes una rentabilidad entonces después de invertir en estos shorts a un precio determinado ellos se van al mercado de bitcoin y pues venden grandes cantidades de volumen y de la moneda para que con ese número de órdenes de salida pues generan una caída natural en el precio al punto que ellos están deseando para obtener los niveles deseados por eso es que me parece muy interesante y me parece clave esos niveles de los 6400 en estos momentos porque parece que es el límite que ellos están utilizando en los shorts o por lo menos esta ballena que le ha estado apostando para generar este nivel de rentabilidad entonces yo creo que esta caída que tuvimos el miércoles pues fue una combinación de un comportamiento orgánico de venta de muchas personas pues que dirían yo diría más o menos como un 20% de culpabilidad en ese sentido de aquellos inversionistas que efectivamente naturales o minoritarios estuvieron diciendo bueno ya la moneda llegó a este nivel en lo que históricamente parece que tiene un retroceso una corrección entonces mejor salgo para luego posteriormente aprovechar entonces nuevamente un cambio de tendencia y obtener pues un mejor nivel de ganancia cuando la moneda revierta y nuevamente otra vez empiece a subir pero el 80% de culpabilidad diría yo fue claramente una manipulación orquestada que acentuó mucho más esta caída que estuvimos viendo y que se vio pues que claramente no fue una caída natural o una corrección natural dado el comportamiento anterior del bitcoin pues por lo menos recientemente ahora y por qué es que realmente está sucediendo toda esta manipulación durante todos estos días que yo imagino que ustedes han estado viendo muchos videos o viendo mucha información sobre este tema bueno porque las ballenas desde mi punto de vista se acostumbraron a tener enormes cantidades de rentabilidades con los crecimientos pues que tuvimos obviamente en el 2017 es decir todos estos saltos que tuvo la moneda donde pues en realidad todas estas ballenas estuvieron obteniendo enormes cantidades de utilidades así que pues ellos en estos momentos como saben que ya ese ese boom o esa burbuja pues pasó en el 2018 pues esto ya se acabó estos grandes saltos que tuvieron el Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas entonces han estado utilizando y vieron en el negocio de los futuros o los shorts en este caso pues una nueva estrategia o herramienta para controlar el mercado para seguir manteniendo estos niveles de ganancia y la segunda razón es porque en realidad es muy fácil de manipular este mercado si ponemos por ejemplo las velas de una semana rápidamente vas a darte cuenta como durante digamos a finales del 2017 y a principios del 2018 pues estuvimos viendo como todos estos volúmenes de mercado eran enormes y en estos momentos prácticamente estamos como en la mitad si se ha reducido a la mitad a los niveles que teníamos vuelvo y repito en el 2017 y bueno principios del 2018 y esto pues en la medida en que tenemos menos volumen en el mercado o menos liquidez pues esto hace que sea el mercado mucho más susceptible a que alguien con un capital muy importante pues pueda hacer mover la valoración del precio del Bitcoin a su antojo por eso es que siempre yo aquí les digo que la única forma de acabar con toda esta manipulación es adopción adopción y mucha más adopción es decir más personas utilizando la moneda y haciendo trading con ella haciendo transacciones más usuarios pues para obviamente aumentar la liquidez del mercado cripto pues que en este momento en realidad está muy 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 limitado para que sea mucho más costoso riesgoso y difícil para cualquier ballena hacer este tipo de apuestas o de movidas controladas muy bien y teniendo en cuenta el estado actual del Bitcoin que puede pasar con esta criptomoneda para los próximos días bueno primero de acuerdo a los indicadores de RCI y de la gráfica MACD vamos ahí ok ya los tenemos y de acuerdo digamos a las velas de un día pues podemos ver como para los próximos días en realidad pues las noticias no son muy favorables vemos como todavía pues muestran todos estos niveles de corrección posiblemente en la moneda y vemos acá como se está formando en la gráfica MACD pues una un cruce de la muerte que nos indicaría a un mayor un mayor nivel de profundidad en las correcciones futuras entonces por lo pronto parece que no hay muy buenas noticias con el Bitcoin y lo segundo que quisiera compartirles es que como siempre me gusta ser como muy consistente con mis análisis y aquí pues les estaba mencionando en anteriores ocasiones es que veo que en estos momentos el Bitcoin pues va a continuar con una tendencia bajista en el corto plazo por lo menos hasta que rompa entonces esta barrera repito de los 7500 porque hemos visto como consistentemente pues la moneda la moneda ha tenido este comportamiento que les he venido mencionando en donde llega a estos niveles y nuevamente tiene unas pérdidas de fuerza unos niveles de corrección porque hemos visto como consistentemente la moneda ha tenido este comportamiento en el que cuando ha llegado a este nivel de resistencia bajista pues no ha podido superarlo y desde este miércoles pues parece que esto no es la excepción y la moneda todavía continúa teniendo como estos rallies de crecimiento fallido así que combinándolo con el análisis de estacionalidad que les estuve mencionando la semana pasada que de hecho pues aquí un paréntesis para los interesados les recomiendo muchísimo este video porque hemos estado como analizando ahí en esa entrega la posible proyección o el comportamiento que puede tener el Bitcoin para final de este año así que la verdad está muy interesante entonces en donde en este video les estuve compartiendo y les comenté que todavía veo un Bitcoin con una corrección por lo menos durante todo septiembre durante todo este mes y que en realidad para la segunda semana de octubre es cuando veo que de acuerdo a los parámetros de estadística que ahí estuvimos analizando y combinándolos también pues con todo este análisis técnico es cuando posiblemente veo ya entonces unos saltos y unas recuperaciones mucho más importantes en el Bitcoin ya que pues también para ese momento va a ser mucho más fácil romper estos niveles de resistencia que obviamente van a estar mucho más inferiores a lo que están en estos momentos y en los que pues no han podido recuperarse entonces por lo pronto yo veo que la moneda pues puede efectivamente seguir cayendo a estos niveles por lo menos en los niveles de los 6 mil dólares más o menos y luego tener nuevamente como lo hemos visto aquí en julio y también en agosto entonces tener este cambio de tendencia este nuevo salto que podría entonces nuevamente tener una ligera recuperación de la moneda y posiblemente pues nuevamente otra vez tener otra otra corrección eso es básicamente de acuerdo a lo que hemos estado viendo del análisis técnico de lo que podría suceder con el bitcoin obviamente teniendo en cuenta que dentro de todas estas tendencias o este comportamiento que está teniendo la moneda pues es claro que hay una manipulación en la que ellos también están aprovechando ya estos comportamientos precisamente para su favor entonces recuerda que si tú en realidad quieres aprovechar todo este tipo de comportamientos y de movidas es claro que empieces a identificar cuáles son esos patrones de manipulación o esos límites y niveles que aquí les estaba mencionando en donde básicamente se activan estas movidas de las grandes ballenas y luego pues tú obviamente poder subirte como a esas olas bajistas o de ascenso pues para obviamente tú también tener un nivel de rentabilidad dentro de todas estas inversiones pero recuerda como siempre les he venido mencionando que si tú eres nuevo o no tienes gran experiencia en el análisis técnico e información sobre todas estas dinámicas de manipulación la verdad es que no les recomiendo hacer este tipo de movidas y si no sabes lo que estás haciendo es mejor no hacer nada quedarte quieto particularmente en estos momentos en el que Bitcoin pues claramente está mostrando un gran nivel de manipulación muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega de viernes de fin de semana espero como siempre que haya sido de muchísima utilidad precisamente para resolver todas estas dudas de lo que pasó con el Bitcoin durante toda esta semana y de lo que posiblemente entonces puede suceder con esta gran moneda como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios o dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania mañana les tengo una gran sorpresa con el segundo episodio del Crypto Chat de este nuevo formato que nos hemos ideado aquí en Invemania con dos grandes youtubers así que no se lo pierdan muchísimas gracias por tu atención buen fin de semana y nos vemos muy pronto chao Chau